El Papa Francisco dejó una huella imborrable en los corazones de los fieles católicos mexicanos. Su viaje, que fue lleno de anécdotas y justamente una de ellas, tiene que ver con dos fotografías peculiares que se viralizaron en las redes sociales. La primera fotografía fue tomada cuando el obispo de Roma visitaba el estado mexicano de Michoacán. En la imagen se ve como un haz de sol atraviesa el escenario y alumbra directamente al Papa Francisco, mientras da la bendición a un grupo de fieles en el famoso Papa Móvil. Enseguida los comentarios a favor y en contra nos hicieron esperar. Los seguidores católicos están convencidos de la revelación que confirma al religioso como enviado divino. Sin embargo, hay una segunda foto que aseguran que el fantasma de San Juan Pablo II apareció en el Papa Móvil junto al Papa Francisco. En la segunda fotografía, si hacemos una rápida revisión de los videos de la visita del Papa a México, podemos constatar que la foto sí es real y no ha sido retocada, pero no se trata del fantasma de San Juan Pablo II. Cualquiera que conozca un poco de la doctrina católica sabe que eso es imposible, sino de una simple coincidencia producida por la posición del fotógrafo. El Papa Francisco se dirigía en Papa Móvil hacia el Estadio José María Morelos y Pavón, para el encuentro con los jóvenes en Morelia. Detrás de él se encontraba un camarógrafo, dos agentes de seguridad y el Cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo de dicha diócesis. Lo que parece ser el rostro de San Juan Pablo II es en realidad el rostro desenfocado del Cardenal Suárez Inda, que se confunde con una manta que alguien puso sobre la silla del Papa Móvil. Sin embargo, más allá de si fue un milagro o no, podemos tener la certeza de que Dios sigue asistiéndolo para que cumpla con la misión para la que fue escogido, confirmarnos en la fe. Ese es un maravilloso milagro y muchas veces no nos damos cuenta. Roguemos por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI. Escúchanos, Señor. Dios los guarde.